de los Estados Unidos firmaron una petición para que el fiscal general William Barr renuncie. Esto por el manejo del caso Roger Stone, un ex colaborador del presidente Donald Trump que se declaró culpable por siete cargos en la llamada trampa rusa o trama rusa. Según una carta firmada por los ex funcionarios, Barr obedeció a las órdenes del presidente al recomendar rebajar la pena impuesta a Stone. A juicio de los peticionarios se ha dañado la reputación del departamento de justicia por lo que Barr debe dimitir. Bueno y las autoridades de salud del gobierno de China anunciaron que unas mil setecientas sesenta y cinco personas han muerto en el país a causa del coronavirus mientras se han reportado unos mil novecientos treinta y tres casos nuevos con este virus, lo que eleva el número de personas infectadas a setenta mil cuatrocientas. Sin embargo, el domingo se registró el primer fallecimiento relacionado al virus en Taiwán, mientras que en Europa más de un centenar de alemanes y una veintena de otras nacionalidades fueron liberados de la cuarentena en Frankfurt luego de haber sido repatriados de Wuhan a principios de febrero. En tanto, el mundo hay cerca de unos seiscientos casos de contagio confirmados en más de treinta países. Bueno y precisamente los estadounidenses que se encontraban en cuarentena en un crucero frente a las costas de Japón por presentar síntomas relacionados al coronavirus fueron desalojados. Según dieron a conocer las autoridades de salud de Estados Unidos, los cuarenta estadounidenses del crucero se infectaron con el virus por lo que fueron internados en hospitales japoneses, mientras los otros pasajeros que dieron negativo a la prueba del coronavirus serán repatriados en dos vuelos charter. Sin embargo, una vez estén en territorio estadounidense, permanecerán catorce días en cuarentena en una base militar de California y en Texas hasta que se corrobore que no se infectaron con el mortal virus. Así que las autoridades tratando de controlar esas situaciones. Mientras tanto, la República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana, aseguró que hubo sabotaje en las elecciones. La alegación se da luego que se suspendieran las elecciones generales tras problemas técnicos con el voto electrónico. El liderato del Partido Liberación alegó que un grupo interno de la Junta Central Electoral participó del alegado sabotaje. Asimismo, afirmaron que tuvieron información de que el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, presionó a la Junta para que suspendiera las elecciones. Así que, tremendo caos allá en la vecina República Dominicana, fue casi a mediodía cuando se suspendió el proceso eleccionario.